Sin duda alguna este año nos han bombardeado de buenas historias en animes y mangas. Algunas historias que no esperaba hacerme tan fan, otras que me han hecho emocionarme muchísimo y otras que me han llevado casi casi al borde de las lágrimas. Es por eso que el día de hoy vamos a ver cuáles han sido los 5 mejores animes que hemos tenido en este 2021. Eso significa que pueden haber comenzado este año o que su run puede haber continuado desde enero hasta diciembre. Pero para esto he tenido el apoyo incondicional de varias personas que de aquí le mando un fuerte abrazo y muchísimas gracias por su apoyo para poder nutrir con otro tipo de críticas también este ranking. Como las grandes chicas de Abbas Podcast, el gran Celux y el gran Tenchi y la increíble Shariel. Además de diversos portales que han nutrido básicamente el ranking además de mi criterio. Así que sin más, ¡arrancamos! Número 5 Desde el año 2012 llegó nuevamente una adaptación de JoJo's Bizarre Adventures y ha sido un renacer para todos los fans de la obra de Araki. Y en el último periodo de este año llegó Stone Ocean, para decirnos que aún está más que presente. Ahora seguimos la historia de Jolene Cuyo, la hija de Jótaro, quien es encarcelada luego que fue involucrada en un accidente automovilístico en la prisión de Florida, apodada Acuario. Y será únicamente el inicio de aventuras de Jolene luego de que gracias a un pendiente que le entrega su padre, desarrolla su propio stand y al enterarse que fue incriminada por el discípulo de Dio, quien busca matarla en prisión. Si bien no es uno de los mejores arcos de JoJo's, la animación de David Production hace mejor la historia de Jolene. Han desarrollado la historia de una manera increíble, que solamente podemos decir que lo mejor está por venir. Gran acierto por parte de Netflix. Número 4 No es una mentira cuando se dice que muchos animes superan al manga, y es que cuando la animación es increíble, es bastante normal. Como es el caso de Kimetsu no Yaiba o hasta Shingeki no Kyojin. Y esto sucede con el puesto 4 que es Osama Rankin. Aquí seguimos la historia de Boji, un niño sordo bastante débil, que es el primogénito de una dinastía, y por lo tanto heredero al trono. A pesar que él sueña en convertirse en el rey más fuerte de todos, el pueblo y su familia se burlan de él debido a sus limitaciones. Todo cambia cuando conoce a Kage, una sombra que es el único sobreviviente de su clan de asesinos, quien al conocer a Boji querrá ayudarlo a conseguir sus objetivos. A pesar que la animación pueda parecer infantil, los mensajes que nos da Osama Rankin son bastante fuertes, y que según avanza la trama va simpatizando con todos los personajes, sin olvidarme que su opening es de los mejores de este año. Sin duda un digno merecedor del puesto 4 del 2021. Número 3 Como hablé en un video, las historias de motociclistas son bastante comunes en Japón, al divulgar las historias de viajes en el tiempo en el anime. Pero cuando combinas ambas, da como resultado uno de los mejores animes y más aplaudidos del 2021. Tokyo Revengers fue el boom de este año, que nos dejó con muchas preguntas y con emoción luego de la primera temporada. La historia es relativamente simple. Takemichi es un joven de 26 años sin objetivos en la vida, cuando descubre que su único amor de la secundaria, Hinata Tachibana, ha sido asesinada por una mafia llamada la Tokyo Manji. Luego de esto, él es empujado en las vías del tren, viajando en el tiempo, específicamente 12 años, y tratará de cambiar su vida para mejor. Pero su misión principal es evitar que Hinata muera, evitando que se forme la Tokyo Manji. Pero Tokyo Revengers va mucho más allá de viajes en el tiempo. Los personajes están muy bien desarrollados, y el manga de Ken Wakui se toma su tiempo para desarrollar a cada uno de ellos en su arco, y empatizas absolutamente con todos, que están ligados por traumas del pasado y el deseo de tener una mejor vida, desde el líder de la Tokyo Manji, Mikey, hasta el mismo Takemichi. De los mejores animes del 2021, y esperemos pronto su próxima temporada. Número 2 El shonen es un género que se renueva año tras año, siempre la fórmula va a ser la misma, el camino del guerrero, haciendo amigos y venciendo. Pero cuando se agregan otros ingredientes, siempre es impactante. Jutsu Kaisen desde que empezó en el año 2020 y terminó su primera entrega en el año 2021, ha sido de los mejores animes y más amados por todos los fans en el mundo. Y mucho se debe a la animación increíble que ha hecho Mappa, sin duda alguna, pero la historia de Itadori, un joven bastante peculiar que se ve envuelto en problemas de hechiceros, por culpa de un dedo maldito que resulta ser de un demonio extremadamente poderoso, que de vez en cuando se apodera de él, es sencilla y a la vez bastante brillante. Pero que si bien para muchos el inicio no es nada de otro mundo, y hasta muy similar a animes como Bleach y Naruto, lo mejor está después, cuando conocemos a los personajes dentro de la escuela y al personaje de Satoru Gojo, un personaje que tal vez puede ser overpower, pero que juega muy bien con una trama perfectamente estructurada. Esto hace que Jujutsu Kaisen sea uno de los mejores animes, y me animo a decir, de los últimos 5 años. Antes de nombrar el número 1, tengo que mostrar al menos cuáles han sido las menciones honrosas de este año, animes que no han alcanzado el top 5, pero que han estado muy pero muy cerca. Para empezar, mención honrosa a Blue Period, un anime precioso, siento que todavía el manga lo supera bastante y que la animación puede ser mejor, pero eso sí, su opening es tal vez uno de los mejores de este año. La segunda temporada de Kimetsu no Yaiba, que únicamente mejora su historia según va avanzando, no hay punto flaco. O Taxi, que no te dejes engañar por su portada, hay una historia muy oscura y muy bien elaborada en este anime. To Your Eternity, que creo que las palabras sobran totalmente, Star Wars Visions, que se espera por favor que puedan continuar esta idea de antología. The Heikei Story, una de las mejores animaciones de este año, junto con Sonny Boy, y son historias que no se han tratado mucho o no se hablan mucho este año, pero que han sido de lo mejor. Y sería un pecado no mencionar a Shingeki no Kyojin, cada vez más cerca a su final y únicamente mejora. Ahora sí, pasemos al puesto 1. Número 1 No es ningún misterio que los últimos años tenemos bastante Isekai, hasta por gusto. Historia es en la que el personaje principal viaja a un mundo de fantasía, pero hay uno que está a un nivel muy por encima del resto. Mushuko Tensei es una novela web que salió en el año 2012, dando paso a novelas ligeras, manga y finalmente anime este año. La historia es un tanto diferente al resto. Aquí tenemos a un otaku de 34 años, que es expulsado de su casa por ser un hikikomori. Este al descubrir que su vida no tiene sentido, intenta salvar a unos chicos de un accidente, terminando atropellado y perdiendo su vida. Este reencarnará en un mundo de magia y fantasía, pero como un bebé, con todos sus recuerdos intactos. Ahora llamado Redus. Y será el inicio de un viaje de este personaje, que tratará de mejorar su vida con esta nueva oportunidad, esta vez manejando la magia, y tratando de encajar en este nuevo mundo. Pero ¿qué es lo que hace que Mushuko Tensei sea el mejor anime de este año? Y es que varios temas que se olvidan generalmente en estas historias, como es el hecho de los traumas de la anterior vida, están más que presentes. Además la historia solamente crece en desarrollo, y no tiene ningún punto flaco hasta el momento. Y los riesgos que enfrenta Redus son tan grandes que a veces te preguntas si son realmente justos. Por si fuera poco la animación está a un nivel extraordinario, y no es de sorprendernos cuando el estudio Blink, el cual lo realiza, se crea exclusivamente para esta historia. Desde mi punto de vista, un anime que sorprende con cada paso, y que te lleva a una historia completamente distinta, sin olvidarte de su origen. Sin duda, la mejor del 2021. Y esos han sido los mejores animes del 2021 para mí, las cuentas amigas, y también el criterio de varios portales especializados. Ahora dime tú en los comentarios, si es que crees que falta uno, ¿cuál es tu favorito de todos los que he nombrado? Y dime principalmente, ¿cuál es tu top 5 de este 2021? No quiero terminar el video sin antes agradecerles por todo el cariño brindado durante todo este 2021, por apoyar todos mis videos, y obviamente este 2022 va a venir con mucha más fuerza. No te olvides de seguirme en mis redes sociales, y de suscribirte que va a la campanita para más videos. Nos vemos el próximo año. ¡Chao!